¡Ey! 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 ¡Un poquito, próximo! ¡Pasi, casi! ¡Sí! ¡No llega, no llega! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini sudah mancing lagi mas bro, sudah mau mancing ke laut lagi nih, di laut Belopa, di selatan, bersama teman ini, ada Rewa sama Elite Fishing, dua tim, oke, ini ada... Ayo, bambung, Vidodo, Rudi... Kakek merah... Kakek merah... Kakek... Oke, bagaimana keseronokannya mas bro, sampai ketemu di spot ya... Biar mancingnya tidak poncos, pinjam dulu seratus, oke, bapak koye... Oh, iya... Forlron através... Tampau ini sudah kenapa masnya mas друг, sekarang ini sampai, atfer salamu... Kakek merah-mautrum... Kakek merah... Kakek merah... Kakek merah... Kakek merah... Bapak merah... F silent view ketemu kerah... Kakek merah laah.. In 마음에 ter sikil! O bulan- mu Pat mene patahurna- Tu need kevaya adieuנet mind... Tampau bata bat organ.. Kakek merah... cultivar prestus pokimäus gitu.. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el gerardo? ¡Suscríbete! 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 Un poquito, un poquito, casi, casi quinze состо Deshalb para ponerse cerrón, biar vacícate de boncos, pinjam dulu 100 ya, sedikit lagi ya, ya sudah nampak y de i y ah 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 y mas unido hay desgracia la la hasta 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 hir y 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! no, 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 no. la rupo la llave la llave la llave ¿Vas a ver el ars de aquí? 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 y no y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.